Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más. Seguimos con esta pequeña mini saga o saga o serie de vídeos, de vídeos, perdón, de informática para principiantes. Y ahora vamos a ir componente por componente y el primer componente es la placa base. Ahora diría dentro vídeo, pues que el vídeo sigue. Vale, seguimos aquí, no he cambiado nada de esto, lo he dejado todo tal cual, vale. Vale, vamos a nuestra señorita placa base, vamos a desmontar todo esto, ya que voy a trabajar sobre este mismo. Me soy un poquitín tontito, pero no pasa nada, bueno. Madre mía, cuántas cositas hay que hacer. Bueno, vamos a cerrar y vamos a quitar también esto para que nadie se líe y ya está. Uy, perdonadme. Pues, de hecho, permitidme un segundito, vamos a hacer esto bien, vamos a ir aquí. Vamos a ir a poner otra caja. Vale, vamos a poner una de estas cajas. Siempre estoy enfermo, soy una persona muy enferma. ¿Dónde están? Aquí. Vamos a coger una roja, ya que no hay placas. Vamos a ponerlo aquí, entonces. Vale, como no había puesto el otro, no podía coger esto. Bueno, todos estos son pequeños inconvenientes. Vamos a coger esto. ¿Por qué cojo esta? Porque esta se ve desde arriba y así lo podemos ver perfectamente. ¿Está esto grabando? Sí, muy bien. Pues vamos a hablar de la placa base. ¿Qué es la placa base? Es la base del ordenador. Sé que es un poco redundante, pero es que es tal cual. Hay placas sencillitas por aquí, esta. ¿Veis? Es que se os puede enseñar desde arriba y es mucho mejor. Vale, ¿qué es? La placa base es la base. Es la base del ordenador. Aquí en ella van a ir metidos todos los componentes, de manera directa o indirecta, entre comillas. Permitidme ver un poco de agua. Pues lo he dicho, de manera directa o indirecta, aquí van a ir todos los componentes. Como podéis observar, pues en esta que tenemos aquí montada. De manera directa, pues el procesador, la memoria, esto. Y de indirecta, pues la fuente de alimentación, el disco duro, que va aquí y luego con un cable va conectado a la placa. Pero todo va aquí a la placa. Por lo tanto, no sé si decir que es la parte más importante del ordenador, pero es con la que tenéis que tener más cuidado. Porque si os equivocáis en el procesador, por ejemplo, vale, cuesta muchísimo dinero, eso está claro, pero digamos que solo fastidiáis el procesador, lo cambiáis y ya está. Ahora ponéis, por ejemplo, que tenéis todos los componentes comprados, eso, y falláis el procesador, cambiáis el procesador y ya está. Falláis en la RAM, cambiáis la RAM y ya está. Falláis en la placa base, ¿qué hacéis? Pues, o compráis otra placa base, o tenéis que cambiar algún componente que os falle, o tenéis que cambiar todos los componentes, o bueno, no sé, es bastante importante la placa base. Hay muchísimos tipos de placas y siguen saliendo y van a seguir saliendo. Hay una infinidad de tipos. Entonces, ¿en qué cosas tenéis que fijaros cuando vayáis a comprar una placa base? En todo. Cuando vosotros buscáis una placa base en internet, os trae una lista de especificaciones, de hecho, vamos a probar. De hecho, incluso cuando váis a comprar una placa base, os trae una lista de especificaciones. Vamos a buscar esta, por ejemplo. Es que la tengo aquí abierta para enseñaros algo. Y me sirve perfectamente. Poneis la placa y ya directamente os lleva la página, sino cualquier otra página os lo trae. Esta es actual, es bastante actual, buena, está chula. ¿Veis? Tienes aquí especificaciones. Pues aquí os dice todo lo que necesitáis saber sobre la placa. Todo. Absolutamente todo. Bueno, a menos que queráis alguna pijada rara, que un usuario normal y corriente, pues un usuario avanzado de estas cosas, no quiere. Tenéis el chipset, que es el cerebro, por así decirlo, en la placa base. ¿Qué tipos de procesador soporta? ¿Qué procesadores podéis meter? La memoria, ¿qué tipo de memoria utiliza? ¿Cuánto podéis meter de máximo, de velocidad, de parafernalias, las gráficas? En este caso, esta tiene una gráfica integrada. Bueno, no puedo ver esta parte, pero tiene una gráfica integrada, porque lo pone aquí. De HDMI. No tiene VGA, así que entonces, esta es una VGA, pues tenéis que comprar una gráfica aparte. El audio, todo. Todos lo pone aquí, absolutamente todo. Si queréis expandir, de expansión son, pues para meter gráficas, para meter, en este caso, memorias, todo. El tema de la expansión son, esto no es, son estas ranuras. Esta, 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 también os pondrá por ahí el tipo de cositos de estos, que tiene para que podáis meter. Aquí también de USB, son estos, no lo sé, lo pone todo en la placa. Nada, todo eso tenéis que mirarlo. ¿Qué son las cosas más importantes que tenéis que mirar? O que un usuario normal tiene que mirar. Esto, esto es una de las partes más importantes, el procesador. Hay diferentes tipos de procesador, empezando por las familias, que erais Intel o AMD. No son compatibles. Y luego, entre cada una de las familias, hay diferentes generaciones, diferentes tipos. Con generaciones, no me refiero a I3, I5 y I7. Si no, digamos, a otra cosa. Vale, se llama, bueno, esto se llama socket, para empezar. Que eso no lo he dicho. Y tenéis diferentes tipos de socket. En este caso, esta que hemos visto, pues lo pone aquí. Este es el socket, LGA1151. El procesador tiene que cumplir esto. Aparte de soporta de octava, robina generación, bla bla, bliblu. Esto os importa, LGA1151. Porque cuando vais a comprarlo, por ejemplo aquí. Esto es IPC Componentes, una página que todo el mundo conoce. Y si no, pues la conocéis, la conoceréis, está muy bien. Cuando vais a comprar algo, veis aquí os pone el tipo de socket. También os trae, por marcas o por familias, AMD, Intel. Perdonad. Y bueno, aquí el nombre del procesador, I3, I5 y I7, tal. Pero lo que os importa es esto, el socket. Porque no es lo mismo, este, por ejemplo, el 2066, que el 1151. Y en este caso, bueno, las generaciones, pero va. Porque si compráis uno de estos, y lo queréis meter en un sitio de estos, no os va a entrar. No os entra porque son diferentes. Unos tienen... En esta que cogéis se ve muy bien. ¿Veis? Estas cositas que hay por aquí, pues no coinciden en todos los procesadores igual. En todos los socket, perdón, igual. Unos todo esto es completo, otros aquí tienen pinchos. Entonces el procesador, digamos que tiene que encajar con eso. Si no encaja, no funciona. Entonces tenéis que mirar muy bien el socket, que coincida el del procesador con el del placa. Otro punto. ¿Qué tenéis que mirar? La memoria. Esta memoria RAM, que va aquí. Bueno, aquí, o aquí en algunos casos, o incluso por aquí. La memoria RAM. Os importa qué tipo de memoria podéis meter ahí. Para que la que vosotros tengáis o que compréis coincida con la placa. Y aparte de que hay diferentes familias, desde la DDR hasta la DDR4, también hay diferentes velocidades y diferentes cosas. Lo mismo. Vais aquí, y aquí os lo pone. Os pone, esta permite 4. De DDR4 hasta tal tamaño. También el tamaño importa. Y incluso la velocidad os la pone por aquí. O sea, todo os lo pone. Lo que más os importa es esto. Esto y la memoria. O sea, la capacidad. Porque, por ejemplo, si soporta, pues... Hasta 128 pone aquí, ¿no? Sí. Con 32 de una sola. Bueno. Si metéis, pongamos una de 64, que ahora veis, no sé si las hay. Pues no lo soportaría. No os funcionaría. Y permite DDR3. Si intentáis meter otra, aparte de que lo vais a romper, porque... No sé si se observa aquí. Veis aquí unas pequeñas marquitas. Pues cada generación, cada DDR, DDR2, DDR3, DDR4... Tienen las marquitas en diferentes lugares. Uno aquí, otro aquí, otro más por el centro. Y no va a coincidir. Entonces, intentáis meter aquí un DDR. No va a coincidir. Y lo único que vais a hacer es forzar y se va a romper. ¿Vale? Entonces, no vais a poder meterla, básicamente. Y si lo podéis meter en la memoria, pues nada. No hacéis nada. No tenéis ordenador. Como hemos visto en el primer vídeo, esto es un componente que necesitáis clave. Entonces, tenéis que mirar que eso coincida. Aquí tengo un ejemplo de la primera. De una placa sencillita, DDR3. Vamos a abrir la imagen en una pestaña nueva. Y esta vamos a abrir en una pestaña nueva. Permitidme. Vamos a hacer aquí un poco de... Así y así. Vamos a ver si podemos aumentar esto. Girarlo ya es otro tema. Pero aumentarlo por lo menos. Veis aquí está más centrado, por así decirlo. Que aquí, aunque parezca que no. No, en esta de hecho está más centrado. Bueno, aunque parezcan iguales, no son iguales. Vale. Y aquí, por ejemplo, en mi TEN8. Tendrías que mirar la placa base y verla. Esta es... Esta creo que es AMD. Por lo que estoy viendo por aquí. No estaría seguro ahora mismo. Pero bueno, eso es lo de menos. Esta es de las primeras. Es una muy, 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 muy vieja. DDR. Utiliza la memoria. De hecho, lo he buscado así. Y esta es una más actual, más moderna. Como veis, el procesador también cambia. Aunque parezca que no. Este es más finito. Este es más grueso. Y si levantaríais esto, veríais que esto es todo. Y aquí hay pinchos. Entonces, si intentáis meter este aquí, no funciona. No os entra. Y si intentáis meter este aquí, no os entra. Vale. Ya hemos visto esto. Ya hemos visto esto. ¿Qué más cositas tenemos? Bueno, pues tenemos unas cuantas cositas más. Tenemos la gráfica. La gráfica, si ya os viene integrada, pues os despreocupáis. Porque ya os vendría aquí integrada. Como hemos podido ver en esta, por ejemplo, que hemos cogido. Que ya dice que viene integrada por aquí. No sé qué hueco es, pero no esto es bien integrada. Pero si no, os importa, os interesa muchísimo estas cositas. Porque volvemos a lo mismo. Como veis esto por aquí, veis estas marcas. Pues esto no es igual a esto. Entonces, una gráfica que podéis meter aquí, no la vais a poder meter aquí. Porque en estos cosos, cuando metéis una tarjeta gráfica, tenéis que meterla en estas ranuras. En estas ranuras va ahí metida. Entonces, lo mismo. Tenéis que ir otra vez aquí. Ver la gráfica. Donde la pone. Gráfica integrada. Esto es lo que ya trae. Los módulos de expansión. Aquí. No, esto no. Perdón. Zácalos de expansión. Lo pone aquí. Bueno. Aquí pone PCI Express. X16. Vale. Reduras lo mismo. 16. P-C-I Express. X1 slot. Bueno. La tarjeta gráfica que vayáis a meter aquí, tenéis que coincidir con esto. Si vosotros buscáis... Permitidme. Que me muero. Si buscáis una tarjeta gráfica. Por ejemplo, la página de Gaby tiene que haber alguna. De hecho, bueno. Aquí mismo sale una. Se puede buscar, sí. Pues gráfica. Tampoco, madre mía. Aquí para encontrar algo. Hay que ser ingeniero, cual menos. Gaming, Aorus, yo que sé. Esta es la marca de Gaming. No me vais a poner un componente por aquí, por favor. Ah, vale. Estamos en la página de Aorus. Perdón, perdón. Ah, vale. Me habéis cambiado de página directamente. Vale. No quiero eso. Graphic. Graphic. Bueno, si no, vamos a hacerlo en PC Componentes, que es también viable y bien. De hecho, nos vale cualquiera esta misma. Si vais aquí a las características, bueno, de hecho, por aquí en algún lado os lo tiene que poner. Esto no me interesa. Esto no me interesa. Esto no me interesa. Aquí. Esto no me interesa. Todo esto os lo explicaré en otro vídeo. Aquí, requisitos de los sistemas. Bueno, va a ser compatible con PCI Express. De 16. Entonces, si vuestro ordenador no tiene esto. Una PCI Express 16. Que lo vais a ver en las especificaciones. Que este, por ejemplo, no lo tiene. No vais a poder meter la gráfica. Entonces, vais a gastaros, en este caso, 215 euros. Porque decís, va, es una gráfica súper buena. Acaba de salir. Yo que sé, cualquier cosa. Pues, 200 euros lo regalan. 215 pavos. Vais a gastar ahí. Para intentar meterlo en esto. Y no os va a funcionar. Vais a decir, ¿y ahora yo dónde lo meto? ¿Qué hago con esto? Pues ahí está la cosa. Y es muy importante que veáis, cuando vayáis a comprar un componente, ver si os vale para vuestro ordenador. Nada, de aquí simplemente es eso. Veis que os encaja y ya está. Todas otras cosas. Hay otros requisitos. Pero bueno, esos... Esos no os los va a dar la placa base. ¿Vale? Eso ya os los da el sistema. Ya os los da la memoria. Ya os los da la fuente de alimentación. Si tenéis que alimentar la gráfica. Bla, bla, bla. Esas cosas ya os las digo en otro vídeo. Vamos a seguir. Sé que es un poco largo esto. Pero bueno, hemos visto ya el procesador, la memoria y esto. También hay otros puertitos por aquí pequeños. Que podéis meter una tarjeta de vídeo. Podéis meter una tarjeta gráfica. Pero hay otra cosa que es una tarjeta de vídeo. Lo que yo llamo. Tarjeta de vídeo. Otras cositas que os vayan a entrar aquí. Una parte del wifi, por ejemplo, también va en esto. O bueno, por USB. Pero si no va por USB. Va metido aquí. Y lo mismo. Os tiene que coincidir lo de la tarjeta wifi con esto. De hecho, me los voy a enseñar en la tarjeta wifi aquí también. Este, por ejemplo. Y por aquí os los tiene que poner en algún lado. Esto nada. Estándar de red. Esto nada. Bueno, lo voy a leer todo esto. Lo he enviado. Uy, perdón. Estoy moviendo el micrófono. Lo he mirado por encima y no lo veo. Así que no nos vamos a perder mucho tiempo. Pero veis estas cositas. Esto pues tiene que coincidir aquí. Si vuestro ordenador no tiene esto o no coincide. Pues lo siento mucho. No vais a poder ponerla. En este caso no tiene ninguna. ¿Lo veis? Entonces pues no vais a tener donde meterla. No podéis coger eso y meterlo aquí. Porque aparte que no entran. No os va a hacer nada. Y os puede quemar la placa. Aparte del componente también. Cuando. Si algún componente os da cortocircuito en la placa. Se os puede quemar la placa y el componente. Así que tened mucho cuidado. En este caso, bueno. Lo mismo. Bastaría que hay 60 euros. 56 euros. Perdón. Para nada. Vale. Pues ya hemos hablado de otras cositas. ¿Qué más? Todas las placas base. Todas, todas, toditas. Tienen una pila. Tienen una pequeña pila. Da igual que sea la más vieja a la más nueva. Tienen una pila. Esta pila hay que cambiarla cada X tiempo. Porque se gasta. Es como una pila de cualquier reloj. De cualquier cosa. Se gasta. ¿Para qué sirve esta pila? Esta pila sirve para que os guarde la hora. Y las configuraciones del sistema, por así decirlo. Y cositas. Vosotros cuando encendéis el ordenador. Ya tenéis una fecha. Una hora puesta. Unos programas que se os inician directamente. Todo eso. Lo lleva esta pila. Bueno, lo lleva esta pila. Esta pila da la energía. Para que toda esa configuración se quede guardada. Y no se borre. Y cuando tengáis que encender el ordenador. Tendréis que volver a poner la hora. Volver a poner la fecha. Todo eso. Entonces, digamos que esta pila es muy importante. Si os falla la fecha o la hora. A veces. Pues es esta pila. Bueno, también tiene que ver con la BIOS. Pero eso es una parafernalia para alguien más avanzado. Que un usuario normal no va a tocar. Esta pila hay que cambiarla con regularidad. Con regularidad no es cada dos días. Ni cada dos semanas. Yo quise una vez al año. Igual hasta más. Dos, tres años. Bueno, depende de lo que dure la pila. Y de lo que se utilice el ordenador. Esto, aunque no tengáis corriente. Funciona. O sea, quiere decir. Es una pila normal. Os va a seguir guardando información en el ordenador. Bueno, eso. Aquí no hay nada que mirar. Es una pila normal y corriente. El disco duro. El disco duro es otra cosa que tenéis que tener muy en cuenta cuando queráis ponerlo. Aquí también se puede ver bastante bien. Y vamos a lo mismo. Los SATA. Bueno, los discos duros hay diferentes maneras de conectarlos. Dependiendo de cómo sea el disco duro. Y para ponerlo, pues tenéis que mirar a ver que tengáis en vuestra placa un sitio donde ponerlo. El cable que vaya al disco duro o el disco duro mismo. En este caso, pues hay SATA aquí. Así que si ponéis un disco duro por SATA. Pues vais a poder. Si no, pues, perdonadme. Perdonadme otra vez. En este caso, pues, si no, no. Y aquí no veo ningún SATA. No sé si hay alguno por algún lado. Yo no lo veo. Así que en este caso, pues, no podríais meter un disco duro actual. Eso es lo mismo. Venís aquí y aquí os los pone. En algún sitio os los tiene que poner. Vamos a ver dónde lo pone. En este caso, gráfica interna, audio, no, no. Zócalos de expansión. No, aquí estamos con los PCI. Almacenamiento. Bueno, veis, este permite un M2. Entonces podéis meter M2. M2 aquí, supongo que estará aquí. Es este. Es aquí o va debajo de esto. Pero creo que es este el M2. O este. Tiene dos, así que sí, tienen que ser estos los M2, supongo. Bueno, no estoy muy seguro, pero va, permíteme dos. Y aquí está, veis, tenéis seis conectores de SATA. Entonces aquí es donde vais a poner los discos duros. Siempre que vuestro disco duro tenga SATA. Si no, no. Vamos aquí a. Bueno, si sé escribir a lo mejor. Bueno, aparte del nombre. En este caso yo os lo pone en el nombre. Si no, lo mismo. Siempre vais a las especificaciones y os lo pone todo. Unidad de disco duro, la memoria, tal. Bueno, aquí como ya os pone que es SATA, pues lo veis. Si no, con ver el disco duro por el borde. Aquí es que no se... Aquí se ve que la clavija, pues, se encajaría. Porque el huequecito que hay aquí es el mismo que el de aquí. Disco duro, SATA. Vamos a ponerlo así, por ejemplo. A ver si se podría ver bien. Sí, mira, veis aquí, por ejemplo. Son estas cositas. Pues aquí meteríais un cable al disco. Y aquí metéis otro cable al ordenador. Esto lo que hace es que os conecte al disco con el ordenador. Para, bueno, pasar la información y demás. Hay otros discos duros. Que... Podrían ser estos. Sí, estos son los discos duros antiguos. Que es lo que valdría para esta placa. Vale. Solo, bueno, IDE. Y como veis, son diferentes. Estos no tienen para poner el SATA de antes. Esto lo que tendríais que conectar sería esto y esto. Entonces, aquí conectaríais. Esta es la que iría para la placa. Conectaríais aquí. Y la otra, pues iría conectada a la placa aquí. Si no me equivoco, es aquí o aquí. Es que esto no lo veo muy bien. Bueno, igual es aquí. Bueno, en algunos de estos cositos, que es que no lo veo bien por la imagen. Iría conectado el disco duro. Entonces, por eso tenéis también que tener cuidado. En el caso del disco duro... A ver... Cosas de estas antiguas no las vais a encontrar si compráis algo nuevo de ahora. Pero bueno, quién sabe. Y luego hay otro tipo de disco duro, que son los M2. Que... M.2. Que son estos. Que estos son muy especiales. Son también bastante actuales. De hecho, de ahora, cosas modernas. Y esto va, como veis, directamente aquí en la placa. Como veis la forma. Aquí ponéis un tornillo. Que supongo que iría aquí, si no me equivoco. Es que tampoco lo veo. Si veis, M.2A. Y el otro podría ser... Si este también. Vale. Pues veis, quitáis esta plaquita. Lo metéis aquí. Y lo atornilláis. El resumen. También tenéis que mirar eso. Que todo lo que vayáis a conectar a la placa, en resumen, es... Que lo podáis conectar. Porque si tenéis un componente y que no podéis conectar, no hacéis nada. Eso mismo, pues, lo pone aquí en... ¿Dónde estaba? No, el foco los... Sí, bueno, el de expansión, no, aquí. Bueno, expansión también nos pone aquí, un M.2, tal, tal, tal. Almacenamiento, aquí os lo pone, también. Puedes dos M.2, dos esto. Y, bueno, esto nada, olvidaros un poco. Y nada, no habría más. Porque... Todo lo demás... A ver, sí, podéis más cosas. Podéis ventilaciones. 38.000 ventiladores. Que tengáis donde conectarlos. Por aquí, por aquí. Ah, no, perdón. Este no, que este es un PCI. Bueno. Por aquí. Y habría otro bloquecito por ahí. Luego, la tarjeta gráfica. Que también la podéis conectar en estos cosos. Y, bueno, más parafernalias. 38.000 cosas, la verdad. Pero el resumen es ese. Cuando vayáis a comprar una placa base. O un componente para vuestra placa. Miráis la tabla. Miráis todo esto. Y lo soléis encontrar bastante fácil. Y si no, pues, bueno. Nada, al rezarle a alguien. Para que lo que compréis os valga. Pero, bueno. No tengo mucho más que deciros. ¿Qué os puedo decir? Ya os dije. No pongáis. La parte trasera de la placa. La base. La parte trasera de la placa base. Esto mismo. Esto es la placa base por debajo. Aquí se ve. Aquí hay más parafernalias. Esto, ¿veis? Esto es el procesador. Pues todas estas cosas que nunca jamás se toquen una con otra. Eso es la base. Entonces, no pongáis nada metálico ni demás. Y nada. No hay mucho más que deciros. O sea, la verdad es esto. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Daís a like. Compartéis. Lo que sea. Ponéis en los comentarios cualquier duda que tengáis. Siento que este haya durado tanto. Tenía pensado que fueran 10 minutos o así. Pero, bueno. Al final es media hora. Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo.